¿Qué es lo que necesitan los alumnos en esta sociedad del siglo XXI? Primero, que aprendan a pensar, que tengan iniciativa, que se adelanten a los problemas. Trabajo en equipo, si no hay trabajo en equipo, no hay resultado. A través de mi asignatura, desarrollar muchas habilidades pensando en lo que ellos van a necesitar en esta sociedad del siglo XXI. Bien, vamos a comenzar entonces a trabajar con nuestra actividad de comprensión de lectura. Ahora, ¿cuáles son las habilidades que nos interesa desarrollar? Primero, los alumnos que llegan a este liceo provienen de distintos sectores de Santiago, de situación socioeconómica muy diferente también. Hay alumnos que vienen con bajo nivel de comprensión lectora, hay alumnos que vienen con mejor nivel de comprensión lectora. Al poco tiempo, logro que este desnivel se reduzca con metodología, buscando lecturas adecuadas a sus intereses. Vamos a leer un texto que se llama El otro yo. Este texto es de un escritor uruguayo, o sea, bastante famoso, Mario Benedetti. Es un texto que tiene que ver con la psicología. Es un texto que tiene que ver con la personalidad, con el comportamiento de las personas. Y creo que a ustedes les va a servir mucho porque están en la edad de la adolescencia. Ahora, paralelamente con los contenidos de enseñanza, hay textos que ellos deben leer. Ahora, yo, además de esos textos que fija el departamento del lenguaje, también tengo que pensar un poco en el joven que tiene 14 años de edad, 15 años de edad, y tengo que buscar literatura que sea cercana a él, porque yo quiero motivarlo, no apartarlo de la lectura. Tomen lápiz y vayan observando los títulos, porque los títulos orientan hacia la comprensión. Es muy importante que mientras el alumno está leyendo, vaya descubriendo, vaya subrayando, destacando, los conceptos claves, las palabras claves, aquellas palabras que lo van a guiar. ¿Qué fue lo que destacaste tú, Renón? Al igual que mi compañero corriente en todo menos en una cosa, él tenía otro yo. Él tenía otro yo. ¿Cuál es la palabra clave o la frase clave que tú destacaste? Otro yo le hacía sentirse incómodo frente a sus amigos. No me leas tantas frases. ¿Cuál sería la palabra clave? Sentirse incómodo frente a sus amigos. Incómodo. Estamos llegando a la parte fundamental del texto. ¿Cuáles son las preguntas que surgieron? A ver, ahora comienzan a conversar. Conversando. A ver. La primera pregunta que me formulé fue que ¿por qué al muchacho le incomodaba tanto a su otro yo? Buena pregunta. La alumna tiene que entender que cuando está leyendo un texto, está dialogando con el autor. Es muy probable que el autor plantea una situación y el lector diga, es verdad, a mí me pasa, me identifico con lo que él está planteando. Entonces, es buenísimo que el alumno, primero que nada, aprenda a formular preguntas. Me pregunté yo mismo si tengo otro yo. Ah, tú te preguntaste, ¿tengo yo otro yo? ¿Y tu respuesta cuál es? Sí. Sí. A ver, ¿qué preguntas te formuló? La asignatura es lenguaje y comunicación. Para mí es fundamental organizar la clase de una manera que permita una real interacción. Aquí venimos a conversar. Aquí venimos a pensar en conjunto. Aquí venimos a enriquecernos entre todos. A ver, por favor, la conclusión. Adelante. Bueno, básicamente que uno siempre va a tener que adaptarse según las circunstancias. Entonces, eso es la conclusión que llegué yo. En un comienzo hay mucha resistencia. No están acostumbrados a trabajar de esta manera. Se ha estado trabajando mucho con texto de comprensión lectora, pero solamente a nivel de guías a responder preguntas con alternativa. Mucho entrenamiento, muy mecánico. Por el método que yo trato, trato de aplicar, los alumnos no olvidan la esencia de lo que leyeron. Primero, lectura del texto. Segundo paso es, lo van a comentar fundamentalmente brevemente, van a hacer una producción, digamos, muy breve, donde los personajes pueden monologar, dialogar, y ustedes van a presentar este monólogo o este diálogo, como lo han hecho otras veces, ante sus compañeros. Yo me expreso con él y le digo, ¿sabes qué? Yo me siento de esta manera. Esta es mi verdadera forma de ser. Él es ajeno a nosotros, porque nosotros no nos juntamos con él, porque él es diferente. Nos presentamos como el grupo de personas que él tiene que aceptar. Por lo tanto, somos todos iguales. El teatro les gusta, les gusta, entre otras acciones. El teatro, que preparen un guión, y ahí van aflorando, qué sé yo, actitudes teatrales, creatividad, iniciativa, improvisación. Una serie de habilidades importantes, pero sin perder de vista la esencia del texto. En realidad me gusta la música, me gusta leer, me gusta hacer otras actividades, pero tal vez por mis amigos y por tratar de tener más compañeros, hago lo que realmente no me gusta. Estoy en guerra conmigo mismo, no sé lo que siento. Espero que más adelante lo pueda mejorar. Este profesor nos lleva a extrapolar la situación, o sea, a llevarla a la vida diaria, también nos hace dramatizar y hablar, debatir entre nosotros mismos. No solamente desarrollar guía, desarrollar cosas escritas, memoria, no solo eso, sino que hablar, comunicarse, o sea, lo que es el lenguaje en sí. Las palabras se aplican, no se aprenden, sino que se aplican. El texto se aplica también. No simplemente me quedo diciendo ya, el texto es narrativo y psicológico, sino que, por ejemplo, en el caso del teatro, yo puedo aplicar, puedo entender que es psicológico. Con la práctica nosotros ya tenemos una mayor preparación para poder dar un mayor servicio o apoyar más a las sociedades en el futuro. ¿Cómo se te ocurre decir eso? El impacto ha sido bueno, porque yo veo que hay un crecimiento. Los alumnos aprenden, primero que nada, va mejorando su autoestima. Se atreven a hablar, se atreven a opinar, se atreven a ir más lejos de lo que dice el texto. Ven lo profundo.